Música Ciudad de México, el gobernador de Baja California, Francisco, Kiko, Vega, solicitó al virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, bajar el IVA y el ISR en todo el estado y no solo en la franja fronteriza. También puedes leer, que dice la carta que López Obrador envió a Donald Trump, respetuosamente le solicitaré al próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que el descuento en el impuesto al valor agregado, IVA, del 16 al 8%, así como la reducción que se haga al impuesto sobre la renta, ISR, se aplique a lo largo y ancho de Baja California, publicó el panista en sus redes con un video. AMLO, foto, reforma. También puedes leer, Morena impugna multa por Fidey comisó en el material audiovisual. El mandatario señaló que la entidad debe ser competitiva frente a Estados Unidos principalmente ante el estado vecino de California. Sabemos que nuestra competitividad no tanto tiene que ver con el resto del país, México, sino tiene mucho que ver con el país vecino, Estados Unidos, y no se diga con el estado de California, uno de los estados más ricos y poderosos del mundo. El mandatario expuso, dijo que al dar ese beneficio fiscal a los municipios de Tijuana, Tecate, playas de Rosarito, Mexicali y Ensenada se podrá seguir construyendo un estado fuerte. Durante su campaña, López Obrador propuso bajar el IVA y el ISR en los 30 kilómetros tierra adentro de la franja fronteriza con Estados Unidos, desde Matamoros, Tamaulipas, hasta Tijuana. En esta nota, Política México AML o Baja California.